Ata vale Agraba Tiene que hacer dos cuatro minutos de grabación Agraba tu Agraba tu Que le mande un saludo a sus hijos Agraba tu Agraba, agraba No, yo voy para abajo Agraba quiere mandar un saludo a tus hijos Agraba No, no me gusta Agraba, agraba Agraba, agraba Agraba Agraba, agraba Agraba, agraba Agraba, agraba Agraba, agraba Con que estas chateando Pintovin? Con la Moni? Ya te vi, loco Gitana, a ver también allá A ver, que es eso? Bote, agraba Eso es legal? No Ya te vi Estoy viendo No, ya de aquí me voy para Iloy Tengo que llevar mi carro a arreglar No, que traje a los pobres Mira pues Vamos a dar un saludo para Hermosillo o no? Saludo para Hermosillo, para toda la capital del sol Es la capital del sol Vamos a dar una colonia No es colonia Es por el ranchito pues No, que no es el ranchito Cómo se llama pues? Para Cronamiento Altares Laura, un saludo para los altares Laura Saludo para quien? Hijo, estudia para que no andes igual que yo Hijo, estudia para que no andes igual que yo Llegado, ahora le están a trabajar Si, porque se arrepejo Un saludo para la gente de que anda entortando Me echan mucho menor, malo. Malo. Deja esa madre ahí. Grabé, grabé. Grabé un ratito. No, no te lo... No es pedo, no es pedo. No es pedo, loco ahí. Y yo no sé grabar. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale. Vale, vale. A mí este cable me lo cancelaron. Y yo estoy en el cable. ¿Quién, güey? ¿Cuál es el cable? Pincha estos chivos. Que vayan para allá. Gracias, gracias. Voy a mandar un saludo. Vamos a mandar un saludo para la chata. La vieja de aquel vato. ¿Quién era? En Honduras. Se movió, güey, se movió. ¿En Honduras? Sí. No, güey. Ya lo sacaste, güey. Sí. Ahí está grabando, está grabando. En Honduras, ¿ah? Sí. Un saludo para mi camarada de Honduras. Que el vale lo abrió a la verga de aquí. Ya ni pedo. ¿No te viste, morro? Ahí estábamos todavía grabando. Un saludo para ti y para toda tu familia. Que la pasen bien allá en Monterrey. Para la chata. Para la chata. Para la chata. Que la chata sepa que trabajas bien duro para ella. Y que no andas de vago. Que tomas una cerveza al cien nomás. No eres borracho ni nada. Todo bien, al cien. Ahí te veo la tienda luego. No te aguites. No te aguites. No te aguites. No te aguites. Lo corriste, vale. No digas que no. Lo corriste, camarada. No, no te aguites. No, pues lo abriste, loco. ¿Qué pago? Un saludo para quien? ¿A quién corrieron? A los duros pues. Ah, pues ese se pirateo pues. Ah, ese se pirateo. Jajaja. Esa carga duermes. El saludo para quien era? A poco te llamo ustedes. En el medio. No lo dudo. Hay que me ver las cajas ahí. Que lo voy a un mi cheta. Como? Ya, ya, ya. Ah, esa que es nada. Cómo te llamo. Póngale el número que yo voy a investigar. ¿Y por qué no le están poniendo el número? La mía tiene el número. Paola, ponle el número en las cajas. Para ver quién está pagando más. ¿Qué número le voy a poner? Pues, tu número de marca. Una marca, lo que tú quieras. Tu letra, lo que tú quieras. Ah, bueno. Y también tu... Tu apellido, tu letra y apellido. Tu identificación. Identifícate. Ya llamo. Es malo ese hombre. Por qué no le ponen el número en los lados. Me empiezo a mirar a los animales. 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 ¿En cuál llenera? ¿Usted dónde es? De Hermosillo. ¿Qué parte? Altares. Saldo pa' Altaras, pues. Saldo pa' toda la raza de Altares. Y pa'l Garibaldi. Para el Garibaldi los jefes de la Comarca. Me llame. ¿Cuál es la hora? Los queridos de la Comarca. Oye, no están muy bien con mujeres. Ah, vale. No están muy bien. ¿Por qué? Les hace falta un domingo también. Saldo pa' todos a la Comarca. Diles, Laura, pues. No, Laura, no se anima. Usted, anímese. Ya voy para allá. Nos vemos los domingos. Vale, se me peró el Vale. Se me peró el viejito. ¿Cómo se van sus hijos? No, así déjalo. ¿Cómo que así déjalo? Ya les mando el saludo, pues. ¿Y más? Sí, solo eso. Pues ya, ¿qué? Pinto Bins. Te estoy viendo. Te están mirando, Pinto Bins. Un saludo pa' tu morita, güey. Que ya corre. Mándale un saludo, güey. Mándale un saludo, güey. Mándale un saludo, güey. Para la correlona. ¿Cómo se llama, güey? Paloma, güey. Un saludo pa' la correlona de la paloma. Pobre Chabela. Te haré como en feria ahora pa' que le alcances. Ahí está, güey. Un saludo yo. Un saludo pa' todos los chivos. ¿Para todos los chivos? ¿Qué fue? Así dijo. Un saludo para todos los chivos hermosillos. ¿Y eso? ¿Te conocen algo o qué? Que ya saben quién, dice. Luego grita, Laura. ¿Cómo dices? ¡Ay, ay, ay! ¡Chivos todos, dice! Sí. Sí. Ahí. Hola. Dándole cáncer. Un saludo. 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 Pasaporti, Mika. ¡Ay!